Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelive. Vamos a continuar con un nuevo episodio de SOMA. La verdad que ya vamos bien avanzados. Yo creo que ya estamos prontos a develar el futuro de lo que fuera a suceder en SOMA. No creo que nos quede demasiado. Hemos avanzado bastante. Entonces nada chicos, voy a esperar a que cargue y nos vemos cuando haya terminado de cargar. Bueno chicos, ya estamos acá. La última vez, si no me equivoco, estábamos haciendo un escáner o una simulación. Lo voy a asignar al 100% la verdad. No sé. Cargo una prueba y deten la simulación y meto esta activa. Cargo una prueba y deten la simulación. A ver. Cargo una prueba y pasé la simulación. Pasé con 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 el diagnóstico. Pasé con la simulación. 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 Pasé con la sim No sé, voy a tener en cuenta igual, por si acaso. Son códigos. Entonces supuestamente se está llevando a cabo la simulación, supuestamente, no tengo mayor idea, estas cosas son las cosas que nos detienen. Carga una simulación en pausa, cuando esté activa y después ejecuta la simulación. La simulación en la simulación en la simulación. Voy a darle 50% de recursos, no tengo idea. Todo esto necesita mi aparato para poder salir de ahí. Y la verdad que me deja un poco, no sé qué hacer. Ah, me dice ejecuta una simulación. Paso la simulación, después ejecuta el diagnóstico. Que pausee la simulación. Ah, y ahí sale iniciar su misión en ejecutar diagnóstico. No sé, me dice que... No, intenta de nuevo, el domingo tiene que estar cargado cuando pausee. El domingo tiene que estar cargado cuando pausee. No lo sé, se está cargando. Ahí sale, ahí, bueno, sale aunque sea eso, pero... No sé, ahora resulta que nos cuesta levantarla así. Claro, pero ¿cuánto más? Trata de pausee cuando el domingo está cargado. Trata de pausearlo cuando el domingo está cargado. Cuando esté cargado el muñequito, supongo. Dummy es como un muñeco, bueno. Esto realmente me da plata porque... No... No hay absolutamente nada, o sea, no puedo que... Que... Más del cien por ciento... Que lo voy a dar. No. 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 Por supuesto, tan precioso, tan perfecto No hay nada que admirar tu propio trabajo No hay nada que admirar tu propio trabajo Oh, sí, claro ¿Estamos listos aquí? ¿Podemos ir a Omicron? Sí, vamos a ir ¿Quieres que llegue esto a la Arca? Solo es un propio tipo No olvides llevarme contigo Ok, tenemos dos salidas Una que funciona y una que no Así que solo tenemos una salida Quiero avanzar lo más rápido posible Si los digo sinceramente Sería lo mejor Entonces, claro, si me preguntan No tengo idea Ah, ya, ok Las dos puertas te llevan al mismo objetivo al final Error de sistema Eso es error del sistema también Escuché algo Ok Tranquilo Ok Ya aquí tomalo con calma Eh Eh No Sale salida Entonces Entonces Voy a cerrar Voy a cerrar Es como si los hubiera chupado la verdad Es como que la planta Es como que la planta se los come A lo mejor la debería guardado por otra ocasión Pero siempre que las veo No sé, las utilizo No sé Porque claro Porque claro, si apareciera algo Ok Sangre Si Se apareciera algo en este momento O Estaríamos Un poco cagados O sea Entonces Escucho Si Escucho algo Pero Exactamente Qué No lo sé Sara Cómo asegurarme de que Lo escucho Debe estar en Debe estar acá Mierda 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 No puedo mirarlo Concha de tu madre Weon Ya Ok Entiendo Y este tipo abre la puerta Está herido Y les dije La burba la poderosa En algún otro momento Claro Pero A mí me pagan Para ser imbécil Pero bueno Qué les puedo decir No Aquí no hay nada Este tipo Oh hijo Está visto realmente Es bien incómodo Lo que pasa es que Claro, si te lo pillas frente a ti Qué vas a hacer No hay nada que puedas hacer O sea No hay nada que puedas hacer No absolutamente nada O sea Estás Re Cagado No hay nada que me No hay nada Estás recagado O sea Que estupidez, Dios mío, man Fueres que gara Necesito bajar Entra y busca el chip, dice Hay un error de seguridad No, no, no No puedo escuchar esto en este momento Necesito encontrar el chip de seguridad Sinceramente es algo que necesito Esa mierda no va a romper el vidrio Chicos, que mierda hago Necesito algo que rompa ese puto vidrio Para ver, que mierda hacer Entonces, que puedo agarrar Lo escucho Lo escucho, lo escucho, lo escucho Viene detrás, es mío Mierda, corre, corre, corre Corre, corre Tengo que correr A ver si lo pierdo Esta gacha que se está cerca a mí Mierda La mato a este huevo Está claro Está cerca, muy cerca a mí Va a entrar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Necesito correr Corre Mierda, tengo miedo, chicos Sinceramente El tipo viene detrás de mí Uno Uno No sé cómo quitarme el encima Mierda, me pegó, no pegó Ya me cagó Se quedó allá Se quedó allá Necesito 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 saber Cómo encontrar O sea, qué encontrar O sea, hay un chip Vamos, apúrate, apúrate Así, sinceramente No voy a darme vuelta nunca al juego Así que por ahí no es Entonces Entonces Mierda 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 Ok, puedo bloquear las puertas desde acá. Ok, puedo bloquear, el tipo está afuera y no puede entrar porque bloquea la puerta. No está solo, el al menos 3 criaturas agentes con probar las sillas bajas. Ahí está, ¿se dan cuenta? No puede entrar, no puede hacer nada. Entonces, claro, al sellar perfecto, tengo casi todo sellado. Y dessellé el módulo que estaba sellado. Entonces, desde acá adentro no va a poder hacerme daño. Pero tengo que ver aquí. Ok, ahí está. No se va a ir de acá el tipo ese. Sería genial. Sería genial de que se fuera y yo pudiera ver cuál es esta puerta. No sé cuál es esta puerta. ¿Viene? No sé, voy a sellar los mayores bloques posibles, la verdad. Voy a dejarlo así. Tengo que ir al bloque que está sellado. Que si no me equivoco... Es este. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Tengo miedo, 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 miedo. Voy a salir corriendo. Se cortó la luz. Y viene. Viene por mí. No. Tengo el chip. Por favor no mueras en este momento. Tengo el chip. Tengo el puto chip. No es el momento para morir. En serio. No es el momento. Necesito que te concentres aquí. Y que encontremos esa puta. Puto cuarto de mierda. No. ¡Suscríbete al canal! Hay algo que no está conectado, ¿verdad? ¿Ahora qué? Supongo que no lo fijé correctamente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Actualiza el chip... Error de seguridad. La clave caducada. Actualiza el chip. ¿Quién me hace decir que el puto chip de mierda no sirve, huevón? Ah, tío. Este es una mierda, huevón. ¿Dónde está ese cuarto de seguridad? Necesito el cuarto de seguridad. Ahí está. Ok, necesito traerlo acá. Se dan cuenta, acá está la ranura. Entonces, yo tengo que ir derecho y sacarlo. Es lo único que tengo que hacer. Sería genial de que no me mate, por favor. No. No es tan difícil que digamos. Pero acá no me sirve correr. Estoy herido. Y tengo mucho miedo. Mucho. No. Solo necesito sacarlo. Llevármelo. Es lo único. Ya, sácalo. Chucky, vamos, por favor. No te va a aparecer. Vamos que no te va a aparecer. Si me aparece, me cago, huevón. No te va a aparecer. Necesito llegar, actualizar y volver. Bueno, parece fácil. Pero no lo es, chicos. No lo es. Antes de cualquier cosa, voy a sellar la puerta. No quiero que... El tipo se... Se me cargue encima. Anular cierre de puertas. Control de llaves. Actualizar chip. Clave de seguridad. Chip actualizado. Ok. Entonces, el chip ya está... Actualizado. O sea, yo realmente... Solo necesito... Un sitio. A ver, no sé si lo podría haber atrapado o no, la verdad. Ojalá. La mierda. Falta solamente un sitio. Bueno. Voy a liberar este sitio. Y voy a llevarme el chip. Seguí todos los otros sitios que pude seguir. Solo dejé uno. Tal vez, si tuve suerte... Si llegué a algún sitio donde esta mierda estaba. Tal vez. No funcionó. No funcionó. Algo falta. Qué mierda ahora. Cerrar. Cerrar. Abrazadera y valer. Panel. Ok. 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 ¿Qué es eso? Larguémonos de acá. Cerrate. Pensé que no iba a lograrlo. Una mierda. Se lo juro. ¿Dónde estábamos? La hora. Teorio. Mantenimiento. Estación de tren. Yo creo que me voy a estación de tren. Apreté cualquier cosa con tal de salir. Chicos. Ya estamos con la hora. Así que nada. Voy a... A dejarlo hasta acá. La mierda. Y esto tenía que pasar. Siempre pasa algo. Bueno chicos. Lo voy a dejar hasta acá. Ya saben. Suscríbanse a mi canal acá arriba. Dejenme like si en el video. Comenten bajo él. Y si quisieran venir y ser partner de TGN. Podrían hacerlo bajo mi barrio. Hay un link que dice. Una del equipo. Le hacen click. Y van a llevarlo a la página de TGN. Y... Si TGN les contesta. Y todo sale perfecto. Antes de firmar el contrato. Veanlo. Es un consejo que les voy a dar. Y eso chicos. Ya nos veríamos en un próximo episodio de... De SOMA la verdad. Entonces. Voy a dejarlo hasta acá. Me caí. Pero bueno. No hay nada que pueda hacer. Así que eso chicos. Cuídense. CL mehrere. Ya venLC. Seguiremos. Nos vemos la próxima. Los cinco. Los cinco. Los cinco. Los seis. Gracias.